Mi caballón, ¿eh? Y hablando de la brecha, también. ¿Vamos, me doy una tolita? No, mi amor. Yo le he dado tetita ya. O sea, ha tenido dos rondas de tetita. A las 11, cuando me guardé para allá. Hola, ¿cómo estás? Mira lo que hay aquí. ¿Qué compraron? ¡Guau! ¡Qué chévere! ¿Qué haré venido en organizador? Good girl. Good girl. Yes. Ajá. I'm happy. Oh, yes. ¿Te gusta el bebé? ¿El equipo de qué? Ajá. Ay, chévere. A ver cómo pone las gracias. Gracias por ver el video.